¡Suscríbete al canal! No sé, soy una mala madre. Elías no es como Manuel. Manuel hace cosas... Es raro. Se disfraza de nena. Juega con cosas de nena. Es como que se siente, nena. Que se haga macho. Manuel es un nene. ¿Te quedó claro? Es necesario aplicar un método correctivo. No quiero un hijo, maricón. Yo lo único que estoy viendo es un pibe que juega. ¡Loco, es tu hijo! Y lo único que haces es gritarle, es retarlo. Es lo único que tiene de vos. ¿Qué es lo que le pasa? ¿Qué pasa en tu casa? ¿Qué pasa en tu casa, Gabriela? ¿Qué pasa con tu hijo en tu casa? Yo creo que hay muchas posibilidades de que Manuel sea una niña trans. Mi nombre es Gabriela Mancilla. Tengo una hija trans de casi seis años. Haré como madre todo lo que esté a mi alcance, y más, para lograr que mi hija sea una persona insertada plenamente en la sociedad. Soy una niña que estamos en la sociedad. Gracias por ver el video.